Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Y quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro No es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás No estarás No estarás Yo estaré Continuando el juego No estarás No estarás No estarás Que en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés no nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos tan unidos Y en mí no te atrevas a dudar En todas las cosas que vives Así son sin penas como tú y yo Sabes tú que jamás terminarán En las cosas que vives Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés no me llevas contigo Dentro del corazón Porque en cada sitio que estés no nos quedaremos sin menos En cada sitio que estés no me llevas contigo En cada sitio que estés no me llevas contigo En cada sitio que estés no me llevas contigo En cada sitio que estés no me llevas contigo